¿Qué es el mes de los milagros? ¿Qué es el mes de los milagros? El mes de los milagros que hubieron en Hanukkah, que los Maccabim y los Hashmonaim ganaron pocos contra muchos la guerra. ¿Qué es el mes de los milagros? Los judíos en contra de los griegos y en contra de los helénicos, esa ideología griega que quería terminar con el pueblo de Israel. ¿Qué es el mes de los milagros? Los jodesh hacer seudad mitzvá y en esta seudad mitzvá todos los días, de aquí hasta Hanukkah y quien opina, agradecerle a Hashem todo el mes. No quejarse, no andarse quejando, agradecerle a Hashem. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Fíjense ustedes, los griegos, vamos a hablar un concepto profundo y muy bonito el día de hoy. Los griegos, ellos a los bebés, ¿cuáles eran las mamilas o las teteras? ¿Cómo tomaban los bebés leche? Las mamás tomaban cuernos o el cuerno de un toro y lo ahuecaban como el chofar, pero es de toro, el chofar no es de toro, pero lo ahuecaban, hacían un orificio en la punta, vertían la leche y le daban con el cuerno. Las mamás de tomar leche al bebé, ¿cuál era la tetera o la mamila de los bebés? Un cuerno de toro, uno ahuecado, echaban leche y ahí tomaban los bebés. Nunca habían pensado eso, ¿cuáles eran las mamilas o las teteras hace dos mil años? Un cuerno, ¿ok? Entonces, sí, seguro no acostaban al bebé de un año abajo de la ubre de la vaca y le echaban leche, obvio que no, ¿verdad? Entonces, esa era la manera de dar alimento a los bebés, ¿ok? Aparte del pecho materno. Ahora, los griegos, uno de los decretos que pusieron fue que pongan en el cuerno, no tienes, lo traduzco directo al español, lo helec, ve lo que Israel, no tienes parte en el Dios de Israel. O sea, los griegos entendieron que los bebés, desde muy pequeños, ellos absorbían, no solamente mamaban leche materna, no solamente tomaban leche en el cuerno, sino que el jinuj, la educación en el judaísmo, desde los niños que son chiquitos, viene la mamá y les dice el Shema Israel en la cama, ¿verdad? Modean y le fanejan, etc. Se dieron cuenta los griegos que había que romper ese nexo entre los padres y los hijos. Pero si empezaban a los 20 años, el niño está formado. Los Yehudim daban la vida, daban la vida para no profanar o traspasar sus creencias. Entonces, los griegos dijeron, desde bebés, le van a escribir en el cuerno, que era la tetera para tomar, le van a poner, no tienes parte en el Dios de Israel, grabado, para que el niño ya lo esté viendo todo el tiempo. O sea, cofer, que sea renegante o que reniegue de la existencia de Boreolam, de un Dios. Platón y otros filósofos más, y todos los de Polanco, eran, era, él dijo una filosofía y los demás filósofos griegos leían algunos libros que ellos sí creían en la existencia de Boreolam, en la existencia de Dios. Sí creían que existía Dios. Pero, ellos sostenían que Dios le dio cuerda al planeta, le dio cuerda y ya lo dejó andando. Hazakubaruj. Y los Yehudim tenemos creencia, y ese es uno de los cuartos que nosotros estamos siguiendo la secuencia del Siur, pero estoy haciendo un remix de Hanukkah con los trece principios de Maimón y desde la fe estamos viendo. En el principio número cuatro, dice el Maimón y desde la fe estamos viendo. Dice Maimón y desde la fe, yo creo con toda la emuná y toda la fe que Dios, él es el primero y él es el último. Ahorita vamos a explicar, el único. Y Akaus Barujú es Kadmón, el primero, el más antiguo. Y nosotros tenemos la emuná y el más en Boreolam, que que me oná el oe ken, que Akaus Barujú, él es el que desde antaño nos contesta nuestros pedidos a los Yehudim y él mantiene el mundo. Y el mundo, Aolam, todo el planeta, todo el tiempo Boreolam lo está sosteniendo. Dice Maimón y desde, Aolam Nibra, el mundo fue creado por Dios, Betalui Berratzon Hashem. Y depende, está colgado de la voluntad divina. Quiere decir que Dios está empujando al mundo todo el tiempo y lo está sosteniendo, sosteniendo. Quita la mano Dios del planeta y se viene a lo mejor el mar encima, tsunami, diluvio, tou babou, se acabó. Los griegos dicen no. Dios le dio vuelta, vuelo, y ahí quedó. Dios ya tiene cosas más importantes que hacer. ¿Que Dios acaso va a estar supervisando si yo estoy jugando una partida de Bágamon ahorita? ¿Y si yo gano un partido de fútbol? Dios no tiene lo que hacer. ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿tú crees que Dios me está viendo ahorita que Jaján Birche está dando una clase? Ya, por favor. O sea, no necesita Dios estar supervisando a cada criatura. O sea, ¿tú piensas que cuando está lloviendo y la hormiguita de repente brincó a una hoja de un árbol para no ahogarse, ¿tú piensas que Dios le puso esa hoja que se caiga del árbol exactamente donde está la hormiga para que se suba la hormiga y le sirva como una balsa? Ya, bájale. O sea, la hormiga fue casualidad que cayó la hoja y se subió ahí. Dios no está checando ese punto. Esa era la pelea. Esa era la pelea. ¿Entre quién? Entre los griegos y los judíos. Los judíos decían que la fe en Boreolamés, que seguro, si la hoja cayó a los pies del río chiquito, a lo mejor es un chorrito de agua que cayó en los pies de la hormiga y ya se la va a llevar con la corriente y se va a ahogar la hormiga, y se va a ahogar la hormiga. Seguramente, eso es una casualidad, así decían los griegos. Pero los judíos, ¿nosotros qué sostenemos? No, señor. En verdad cayó la hoja de casualidad, no de casualidad, planeado por Dios, y es para que la hormiga se suba en una balsa y no se ahogue. Entonces, dice el Rambam Maimonides, El mundo está creado y se sostiene por la voluntad de Boreolam, por la voluntad de Dios. Él es el primero y él es el último. Y hay un Manigla Olam, dice el Maimonides, Hay una persona, no una persona, hay un Dios, un Ser Supremo, que él es Manigla, él conduce, conduce el mundo y lo mantiene. Él creó el mundo, todo lo que hay alrededor del mundo. Y el razón de Dios y la voluntad de Dios es lo que hace que tú, 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 yo, todos los que estamos acá en la clase y los que no estamos, todos vivamos, vamos a cruzar la calle, que un ruta así no se te eche encima, Barminán, que no pase nada, que no te caigas en la coladera. Dios sí te está checando. Y tiene la capacidad, la capacidad humana no entiende cómo Dios puede supervisar todo esto. Que no te caigas en la coladera y que no choques y que no haya un accidente en millones de personas. Sí, señor. Dios no está limitado. Esa es pura emuná, esa es la emuná en Akadosh Barujo. Fíjense ustedes. Los griegos empezaron a empoderar a seres humanos. Yo una vez estuve en Grecia, hace años, con mis papás fuimos de viaje, cuando era más chico, y tú ves todas las estatuas de los desnudos, de hombres y mujeres desnudos, y ves de repente, te dicen, mira, este es el dios Zeus, y la diosa Venus, y el dios no sé qué. O sea, son puros hombres y mujeres. Poseidón. Ellos endiozaron a las personas, les dieron el power, el poder a los seres humanos. Ellos dijeron, el hombre es perfecto, no le falta nada. En el momento que ellos llegaron al punto, escuchen bien esta palabra, de ego, soberbia, si soy perfecto y fui creado perfecto, yo valgo. Se endiozaron a sí mismos, se endiozaron. Tanto fue el kilkul, tanto fue lo que ellos, su influencia, empezaron a meterle al pueblo de Israel, que habían tres bandos, esto ya lo dije alguna vez, pero vale la pena repetir esto. Tres bandos en Hanukkah. Yehudim, Yevanim y Mitiyabnim. ¿Quiénes son estos protagonistas de Hanukkah? Los judíos, Yehudim. Yevanim, los griegos. Y los Mitiyabnim, los que se convertían, judíos, a la creencia griega, o a la ideología griega. En español se les llaman los helénicos. Los helénicos eran todos, o la gran mayoría, judíos. La guerra famosa de los Maccabí, Mohashmonaim, que hubo contra los griegos, fue un bando contra dos bandos. ¿Cuál fue la guerra que nos salvamos? Poquitos contra muchos. Ya habían familias judías contaminadas con la ideología griega. Y en una mesa podía ser que un sobrino con su tío se peleaban a muerte. A lo mejor el tío o el padre era o el abuelo más creyente en la fe judía, monoteísmo, supervisión divina, etc. Y el nieto o el sobrino, no. Ya iba al palacio de los deportes, o iba a Olimpia, o iba a hacer el gym con los griegos, y se empezó a contaminar de que solamente el físico vale todo eso que la cultura griega, y deja el mundo espiritual. Entonces se sentaba en una mesa a pelearse a muerte, el sobrino o el hijo en la misma mesa contra el padre o contra el tío. Ese después se unió al ejército griego, ese joven, contaminado por el cuerno, eso que empezamos a hablar, que desde la tetera le ponían al niño, no tienes parte en el Dios de Israel. Fue un proceso de años, unos se salvaron, unos no. Y esos jóvenes se les llamaban los midiabnim, los helénicos. Y esos helénicos pelearon en la guerra, judíos contra griegos y helénicos. ¿Quién peleaba en la guerra? ¿Quién peleaba en la guerra? A lo mejor un padre peleaba a muerte contra su hijo. Eso fue lo más grave que hubo en Hanukkah. Pero eso fue la contaminación que había. Pero aquí viene, vamos a dar un salto profundo, analizar un punto que el Maimonides, el Rambam, trae en el cuarto Icar, en el cuarto principio de la fe. Entonces, Boreolámelef, Jai Aolamín, es eterno, es, fue, es y será. No es tan limitado como el ser humano que nace, se reproduce y muere. Boreolámelef siempre estuvo y estará. Y Boreolámelef es el que manda el Shefa por Retzonoid Baraj. Él manda la abundancia al mundo y la vida al mundo. Y que camine el mundo, Retzonoid Baraj, por la voluntad nada más y meramente divina de Dios, porque Él quiere. Esa es la fe judía y así explica el Maimonides. Ahora vamos a explicar, vamos a entrar a una parte de la historia, desde la creación del mundo, para entender dónde viene la falla del pensamiento humano, por qué las personas de repente se cambiaron de canal de la creencia de Dios, o qué pensaban las personas. Dios crea, si están, ahora sí, agárrense de la silla y no se desconcentren en lo que voy a decir. Va a ir un shot de aquí, historia, hasta el final de la clase. No se desconecten ni un segundo. Dios crea a Adán y Eva. Dios crea, eh, Adán o Adán creía en Dios, sí o no. Sí o no. Obvio, es como sea, tú te creaste, no te creaste, fuiste creado, porque en you, ahí está Dios, hablaba con Dios. O sea, yo te creé, le dijo Dios. ¿Sí o no? Comen del fruto prohibido, ya lo expliqué en alguna clase, porque el Nahash le dice a Jabá, el día que tú comas, vas a poder crear mundos. O sea, le metió la duda, eso ya lo expliqué aquí en la clase. Le metió la duda, le dijo, Dios pasó por aquí hace rato y se comió una manzanita, que no era manzana. Hay varias versiones en el Talmud, todo menos manzana. Pero el mundo piensa que es manzana, bueno, manzana. O era etrogo, o era dátil, o era trigo, no importa. Pero lo comió. ¿Por qué? Dijo, me la juego, 50-50. Si Dios pasó por acá, si se la come la fruta y se convierte en Dios y ya tiene power, ya se hizo Dios o Diosa. Y si no, pues, va a ser castigada. Y al final de cuentas, pues, fueron castigados él y ella, ¿no? Ella, el castigo de la mujer, del hombre, etc. Seguimos en historia, sí creían en Dios. Fallaron, no pasaron la primera prueba, ¿ok? Se corrumpe la tierra, viene el diluvio. El diluvio era todo mundo contra todos. Robo, adulterio, relaciones prohibidas, zoofilia, lo peor que dice Dios, game over. Vámonos, diluvio al mundo, subió a una lanchita aquí en Anoaj, el arca de Noé, y se salvan. ¿Noaj hablaba con Dios? ¿Noé hablaba con Dios? Sí, claro. Obvio, hablaba con Dios. Muy bien. Después de Noaj, ¿qué viene? La famosa Dora Aflaga. ¿Cuál es la Dora Aflaga? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Peleón en contra de Dios era conducida por Nimrod. Nimrod era un rey que él se creía a Dios. ¿Ok? ¿A quién opina eso? ¿A quién opina que fue una unión de gente que empezaron a pensar diferente y dijeron, vamos a guerrear en contra de Dios. e hicieron la famosa Torre de Babel? El Midrash trae que si tú te parabas abajo de la Torre de Babel y volteabas al cielo, no veías la punta. Imagínense la altura que tenía la Torre de Babel hace tanto tiempo. ¿Cómo la construían? Subían, subían personas. Iban pasando ladrillos con cemento. Iban subiendo. Si se caía, escuchen la frase que vi. Si se caía, una persona no les importaba. Con tal de seguir creciendo. Si se les caía un ladrillo, no. ¿Cómo se caía un ladrillo? Hay que echarle más ganas para subir un ladrillo hasta arriba. Pero bueno, imagínense qué mente enferma tenía esta gente. Y todo el punto nomás era hacer una Torre altísima, ¿no? No, el punto no era hacer una Torre altísima. ¿Para qué hay que nacer el Empire State ahí? No. Ellos dijeron, vamos de una Torre. Porque Dios está en el cielo. Y si Dios nos quiere castigar a toda la humanidad como en el diluvio, pues lo vamos a alcanzar. Vamos a subir, sacamos flechas y lo matamos. Ni Dios lo mande, ¿no? No, realmente. Así pensaban. Eso era. Vamos, sí, ir al cielo. A matar a Dios querían. ¿Para qué van a subir? ¿Qué es este Skyview o, no en serio, Empire State o Twin Towers o qué querían hacer? ¿Para qué? No, querían guerrera en contra de Dios. Dijo Dios de tanto pecado que ahí va a volver a mandar el diluvio. Mejor lo madrugamos, como decimos en México, y le disparamos y ya estuvo. O sea, podían pensar que al creador del universo lo puedes matar. No es posible. El Dor Aflaga, esta torre de Babel, ellos, ¿qué era lo que querían lograr? Aquí, muy bien, les pregunto algo. Mucha atención a la pregunta. Los del Dor Aflaga, esta generación de la torre de Babel, creían que había un Dios creador del mundo y del universo. ¿Sí o no? Sí, pues querían llegar a dispararle, ¿no? Que creían, porque acaba de ser el diluvio y le tenían miedo a Dios. Claro que creían en Boreolam, en el creador del mundo. Pero aquí viene el primer error que ellos tuvieron. El primer error fue así. Ahí les va. Dice el Rambam, dice Maimonides. Ellos fueron Kofrim, en este cuarto punto de Maimonides, el cuarto principio de la fe, que era, ¿qué dijimos nosotros? Todo se mueve por razón de Hashem. Todo el universo, el planeta, tierra y todo, se mueve por la voluntad divina. Acuérdense de esta frase, eso es judaísmo. Tú no mueves un dedo, así dice el Talmud, si de arriba en el cielo no dice. Lo voy a hacer otra vez, actuado. Tú no mueves un dedo. O sea, si yo estoy moviendo el dedo, para que lo vean en pantalla y ustedes en la clase, es para que Dios esté diciendo ahorita, Aham Birch, mueve el dedo. Otra vez mueve el dedo, otra vez mueve el dedo. Esto está planeado por Dios. Si Dios dice no lo mueves, se queda así. ¿Ok? Y Dios quiere que dé el ejemplo, mueve el dedo, mueve el dedo, porque Dios quiere. Cada cosa, mover un dedo, cualquier cosa, Dios te está dando la batería, la energía, te está supervisando y todo es razón de Dios, voluntad divina. Así es todo. Ahí les voy. ¿Ellos en qué fallaron el Dora Flaga? ¿Qué era lo que ellos querían pelear? ¿Qué es? Meonae lo que ellos querían guerrear contra la definición de Kedem. Kedem es de antaño, antiguo, el primero, etcétera. Boreolán, él creó todo. Estos sí creían que existía Dios, pero ellos tenían la misma falla, la falla de los filósofos griegos. No empezó en Grecia, empezó allá en la Torre de Babel, cientos de años antes. ¿Entiendes qué digo? Esa falla humana de que el humano empieza a pensar, no, ¡ah, bájale a rabia! ¿Tú crees que Dios me está supervisando para mover un dedo? En Yomeja, ¿cómo no? O sea, Dios no te está supervisando de esas cosas. Y los judíos sí creemos en eso. Ellos decían, Dios ya le dio cuerda al mundo, ya no hay supervisión divina. Cuando ellos empezaron a pensar eso, la falla fue tan grave que ellos llegaron a pensar que Dios era vulnerable. ¿Entendieron? Si él, o sea, si Adán lo creó Dios, nunca pensó Adán, sacar una flecha y dispararle a Dios. Pues Dios te creó. Pasan los años, diluvio, pasamos en la Torre de Babel, etc. Nos fuimos alejando del principio y la gente ahí empezó a pensar que Dios era vulnerable. ¿Entienden lo que estamos pensando? ¿Qué pensaban ellos? Ahí fue la falla. Entonces dice acá, está escrito en Bereshit, toda la tierra era Zafajat, todos hablaban un idioma, no había interlingua, no había Francia, no había Argentina, no había México, no había todos los países, había un idioma. Y escuchen esto. Báyeí, vinceoam mi Kedem, y viajaron de Kedem, báin se ubica, veret Shinar, y encontraron un monte ahí, en la tierra de Shinar, veías busham, y habitaron ahí, Bereshit. Dice, en Bereshit Rabah, dice el Midrash, Rabí Eliezer, Barrabi Shimono Mer, dice Rabí Eliezer, Ellos viajaron, ellos se alejaron, del primer creador del mundo y del universo, se alejaron de Dios. Por eso la palabra dice, mi Kedem, y viajaron mi Kedem, mi Kedem, el Jajam en el Midrash lo decodifica, y dice, se alejaron de Dios. Ambrú, y dijeron ellos, es el Midrash, Rabá, y a Shenu, lobo, velo, velauto. No queremos, ni a Dios, ni su supervisión divina encima de nosotros, ni su conducción encima de nosotros. O sea, ellos sentían como un peso divino, ¿no? Como que, híjole, si hago algo malo, como en el diluvio, ¿no? O como Sedom, va a morar, como Sedom y Gamorra. Si yo hago algo malo, tengo yo la conciencia famosa, ¿sí o no? Que Hitler y Max Schroeder, dijo, la conciencia la crearon los judíos, y por eso hay que matarlos. ¿Hitler qué dijo? Esa es filosofía hitleriana, esto mismo. De ahí sale todo el mal al mundo. ¿Qué decía él? Hitler decía así, si tú voltas a ver Discovery Channel, o ves la jungla, tú ves que el mundo se rige de la siguiente manera, el fuerte se traga al débil, tú ves un león, se traga una cebra. Entonces nosotros somos la raza aria, y nos vamos a tragar a los débiles. ¿A quién? Pues mata a los judíos, a los gitanos, a los negros, a los gays, a los da, todo el que no sea ario, lo acabamos. Tiene que haber una raza de élite, somos los leones, ¿no? Y se convirtieron esos seres humanos, que no se les puede llamar así, en fieras. Fueron las peores fieras, mataron, no, nada más seis millones de judíos, mataron millones de no judíos, también. ¿Ok? Mismos de ellos, inválidos, etcétera. Regreso, en la torre de Dora Flaga, les molestaba la supervisión divina. Hitler lo dije porque decía lo mismo, la conciencia, él le llamaba, la conciencia es un invento de los judíos, es esto, Dora Flaga, ¿qué se inventó? El judío que te dice, diez mandamientos, ¿no? Dios nos dio los diez mandamientos, no mates, no robes, no hagas solterio, no desees a la esposa de tu compañero, no, etcétera, respeta a tus padres, los mandamientos universales, ¿no? Universales. Ellos querían quitarse eso encima, ¿entienden? Ellos querían quitarse esos diez mandamientos, esa conciencia encima. en Dora Flaga era lo mismo, en Dora Flaga era lo mismo, ellos decían, señoras y señores, nosotros guerreamos en contra de Dios, no queremos un mandato encima de nosotros. empezaron a hacer la torre de Babel para querer atacar a Dios. ¿Entendieron la aberración? ¿Cómo estuvo allá? No, no es independencia, cuando tú te quitas la supervisión de Dios, ¿ya? Hans Ir con queso ahumado, atropella a quien tú quieras, haz lo que tú quieras, puedes ser mujeriego, puedes robar, puedes asesinar, puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a decir, ¿no haces por qué? Porque no hay conciencia, ¿entienden? ¿Se acuerdan de la película, no es que llevo películas, pero hace muchos años algún día vi películas, no era tan religioso, me acuerdo de la escena del psicópata, ¿no? Que mata a un cuate, ¿no? Ahí de hollywoodense, ¿no? Sale así el asesinato en la noche y al otro día lo ves desayunando así en McDonald's con su dino triple así viendo a la gente pasar, está comiendo tranquilat con calzo. Sin conciencia. Una persona normal está volviendo loca. Esta es la escena del psicópata, ¿cuál era? Comiendo su hamburguesa con su malteada. Tranquilat. Tranquilo. ¿Siguen? ¿Siguen la idea? Vamos. Vamos. Empiezo a hablar más rápido un poco más, para que no nos gane el tiempo. Ahora sí. Boreo Lam. Ellos sí creían que Dios fue Boreo Lam. Dios creó el planeta y el universo. Sí creían eso. Pero no que nos está supervisando o a lo mejor y chance, allá arriba hay otros dioses. Entonces vamos a subir con la Torre de Babel a ver qué onda allá arriba. A lo mejor y algunos comieron varias manzanas y están por ahí arriba. Ellos en el momento de dudar, pim, pom, papas. Se acabó todo. Torre de Babel. Ok. Eso era el Dora Flaga. ¿Qué querían hacer ellos? Vean esto que voy a explicar, esto inédito, lo que voy a decir el día de hoy. Yo nunca vi esta explicación acá, hasta que vi una explicación de Ramocio Shapira que explica esto y dice así. Una persona tiene que saber así. Estos cuates sí creían que había un creador. Dios te supervisa a ti. Sí. ¿Me supervisa a mí? Sí. ¿Te supervisa a ti? ¿Te supervisa a ti? A todos nos supervisa. Cada uno y uno. Quiere decir que la voluntad divina, estoy hablando ya de filosofía pura judía, ¿eh? Va. Quiere decir que la voluntad divina de Dios no supervisa a cada uno de nosotros. Vean la filosofía de la Torre de Babel. No solamente ellos pensaron en atacar a Dios, sino querían doblegar la voluntad de Dios. Querían hacer cambiar a Dios con su voluntad y su pensamiento divino, que él es el que conduce el mundo. ¿Qué dijeron ellos? Ahora viene la falla filosófica. No nada más en hacer una Torre de Babel en físico. ¿Cuál era la falla filosófica? Dijeron así. A ver. Si todos hablamos un idioma y todos nos unimos de el lado de un partido, recuerden ustedes que en el diluvio Dios destruyó a la humanidad y nada más salvó a Noaj, pero acabó con todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un motivo. Porque Noaj era el tzadik en su generación y todos los demás murieron. ¿Por qué? Porque eran unos contra otros. No había shalom. Había robo, había esto, lo otro, etc. En la Torre de Babel era un idioma y se unieron. Dios no los mató. Les cambió los idiomas para que se disuelva esa idea de querer hacer la Torre de Babel. Pero Dios no los mató porque estaban unidos para un bien común, aunque sea para el mal. ¿Escucharon? Es tan grave la pelea, es tan grave la zona de A, es tan grave la separación entre los judíos y no judíos y entre toda la humanidad, que eso trae destrucción. Lo que dije la semana pasada, pero cuando estamos unidos, no destruyó Dios a la Torre de Babel. Eso es entre comillas. Ahora ahí les voy. Ahí les voy. ¿Qué dijeron estos, el Dora Flaga? Si tú y yo, y tú y tú, todos estamos en el mismo equipo y queremos tener una voluntad humana, queremos tener una voluntad humana de toda la humanidad que hay hoy en día en el globo terráqueo, en aquel día, en el Dora Flaga. Y todos pensamos una misma ideología. ¿Cuál es? Diosito, no queremos tu conducción o supervisión divina. No la queremos, no la aceptamos. Ellos dijeron, ¿podemos obligar a Dios? Si somos la mayoría o estamos unidos o toda la humanidad piensa así, podemos hacer cambiar a Dios su pensamiento o doblegar la voluntad divina y podemos hacer lo que queramos. ¿Si cacharon lo que estoy diciendo ahorita? Gruesísimo. Dije algo gruesísimo. Sabían que la unión no hace la fuerza. La unión hace la fuerza, no solamente la unión hace la fuerza, sino que a lo mejor podemos convencer a Dios. Si yo no te hago caso, o tú no le haces caso a Dios, o tú no le haces caso en cingle, ¿no? Pues cada quien con su cuenta, ¿no? Si él come taref y este cosa, esta persona cuida, no sé qué, esta persona actúa mal, es su cuenta con Dios. Pero si todo mundo en conjunto actuamos de una manera que es no aceptar la conducción de Dios y la supervisión de Dios, entonces, Dios va a tener que cambiar su manera de pensar. Entonces, vamos a hacer lo que nosotros queramos y Dios no nos puede tocar. ¿Oyeron lo que estoy diciendo ahorita? ¿Cacharon lo que estoy diciendo? Esto es filosofía enferma de Loro Aflaga. Filosofía enferma, pero era filosofía, no era, era todo un pensamiento, no era que se les ocurrió una idea así nomás. Era toda una filosofía, todo un pensamiento común de pensamiento para hacer cambiar la voluntad de Dios o no recibir la supervisión divina. Está grosísimo, ¿no? Muy bien. Ahora escuchen esto. Se juntaron y dijeron nos alejamos de Dios y vamos a guerrear en contra de Dios. Ahí les voy. ¿Qué dice Dios? No los voy a destruir porque algo bueno tienen que están unidos. ¿Pero qué hizo Dios? Dice Merechid. Dijo Dios, voy a bajar y les voy a revolver los lenguajes, les voy a cambiar el idioma y los voy a esparcir sobre toda la tierra, que no estén juntos. Si juntaron para el mal, los voy a esparcir primero, los voy a separar. Divide y vencerás. Es de Dios. Los separó. Número uno, ¿qué dijo Dios? Les voy a cambiar el lenguaje. Todos estaban haciendo la Torre Babel, pásame un ladrillo, le pasaron un martillo, entonces se enojaba, le daban un martillazo al otro. Se empezaron a pelear entre ellos. De ahí salieron los 70 pueblos. Los idiomas, ya, japonés, francés, inglés, alemán, todos los idiomas. Se empezaron a disolver todos porque ya no había idioma. No se pueden comunicar entre ellos. Ok. Dice acá, Dios les quiso enseñar algo. Tú querías hacer una unión para cambiar la voluntad divina. Yo te voy a enseñar a ti que solamente la voluntad divina es la que manda. Por eso te cambio el idioma. Para enseñarte que lo que tú quieres eso no va a ser. lo que tú quieres hacer unirte por medio del idioma y todo y estar en contra de Dios eso te lo voy a cambiar. Ahí te pego. O sea, ¿qué dijo Dios? Te voy a pegar para que te des cuenta que yo sí te estoy supervisando a ti y 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 ahora que ahora se dividieron los 70 pueblos y ya salieron los alemanes, los ingleses, los franceses, los japoneses. Te voy a enseñar que yo tengo supervisión divina encima de todos los pueblos y encima de cada persona y persona con el idioma que sea y Dios sí fue interlingua porque él lo inventó e inventó los idiomas y está supervisando al japonés, al chino, al alemán, al francés, al inglés, al americano, a todos. Eso era lo que Dios quería enseñar. De mí no te burlas y no te me escapas. Yo superviso todo. Eso es la primera cosa. Los griegos así pensaban. Esta filosofía caminó en la historia y los griegos fueron en el mundo de aquel entonces, hace dos mil años casi, menos, un poquito, ellos tenían esta filosofía del Dora Flaga de la Torre de Babel y la siguieron y al final cayó toda esa ideología. Vean esto. Está impresionante. Dos puntos más y con eso nos vamos a la recta final. Esto está espectacular. Dios nos dice en el judaísmo tú no puedes comer sin agradecer a Dios. Tú no puedes abrir los ojos sin decir modea ni lefaneja, sin agradecer a Dios que te dio la vida. todos los días sale el sol aunque no quema el planeta agradece que salen las luminarias. En Arvid Barujat Hashem a Marí Barabim que pusiste el sol y salió la luna y las estrellas que se hace de día, de noche, etc. Nosotros bendecimos en la tefila los rezos diariamente a Dios. Gracias porque es de día. Ábrese el ojo en la mañana te agradezco a Dios que me regresaste de la Neshama. Boreolam hoy es de día, gracias. En la noche, gracias que es de noche. Vas a tomar un agua gracias a Dios. Terminas de comer, agradeces. Comes pan, gracias por el pan. Terminas el pan, Vircata Mazona. Agradeces que haces digestión bien. Entras a hacer tus necesidades, agradeces a Dios que no te dio una piedrita porque puedes bailar merengue para poder ir a hacer tus necesidades o cha, cha, cha. ¿Verdad? Agradeces a Dios que puedes ir al baño a hacer bien. No, milagro. ¿Cuánta gente una piedrita al hospital? Cosas raras, ¿no? Barminán, etcétera, etcétera. Tú agradeces, nosotros agradecemos a Dios por todo. Es la supervisión. Eso es judaísmo, es todo, todo. Tomo agua, gracias. Tomo esto, gracias. De día, gracias. Caminas, gracias. Te levantas, gracias. Abre los ojos, barucatación, porque ha que brin. ¿Qué haces que los ciegos ya vean? ¿No? Toda, fíjense, las verajos de la mañana agradeces todo, que caminas, que ves, que respiras, todo. Supervisión divina. El judaísmo es todo, mueves el dedo, supervisión divina, todo, Dios. Ahora ven esto. Una persona, por eso se dice los hajamim, un rasha, esto estaba fuerte, un rasha, un malvado. ¿Qué es un rasha? Vean bien lo que voy a explicar. Alguien me preguntó esto en la semana y se lo expliqué y creo que vale la pena. Kofé era una persona renegada. Es una persona que estudió, estudió, sabe Torah, sabe, sabe de Dios, sabe que existe a Dios, como estos del Dora Flaga que estamos hablando, como los griegos. Y Kofrim, reniegan. Oye, señor, Mr. Seuso, Mr. Platón, Mr. Sofocles, Sócrates, todos los de Polanco. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Y entonces qué onda? Sí, pero no te superviven. Ya empiezan los dedazos, ¿no? Las vueltas. Señor, dice los hajamim, tú el no bendecir y dar las gracias por tu pan o por tu agua, por lo que haces, eres un cofer. Si tú conoces a Dios, entonces eres un renegado. ¿Qué quiere decir renegado? Sabes, sabes la verdad, sabes que hay Dios y reniegas. Ese es el nivel, ese es el nivel más grave. Hay otro, este es el, este es uno de los típicos de hoy en día. De repente yo hablo con un, con un paisano, ¿no? Que no respeta. Y estás hablando del kosher, ¿no? Y explicas que Dios dijo que no comas puerquito, porque el puerquito, yo soy sujeto, mi vida fui sujeto, soy sujeto, ya no trabajo de eso, pero tú ves a los puercos, son unos puercos. Yo los veía comiendo excremento de ellos mismos, basura, comen lo peor que hay. ¿Tú los ves? En el rastro donde yo iba a la cejita kosher, otro día quedé una clase de eso para explicar, no solamente porque Dios dijo que es kosher, no lo van a creer. O sea, es un asco, o sea, son unos puercos. Y triquina, y enfermedades, y salmonellas, y además te comas tu taco, y enfermedades de esto, etcétera. Y ahí vas, tizioncito, y para no perder el ejemplo de siempre, janzir con queso ahumado, o sea, puerco con queso ahumado, y te lo comes. Y sabes que estás mal, y sabes que Dios dice que no, y es un asco. Yo he hablado con esta gente, digo, ¿por qué comes eso? Porque es rico. Saludablemente, te hace daño al cuerpo, comprobado. Número dos, Dios dice que no. Número tres, ¿crees en Dios? Sí, jajam, yo sí creo en Dios. ¿Por qué comes? Ahí viene la respuesta. Es que no puedo dejar de comer. No, 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 no. Estoy hablando, actuando al prototipo. ¿Crees en Dios? Sí, jajam. Sí, jajam. Número dos, ¿sabes que es malo para la salud? Sí, jajam. Porque la Torah dice, Dios dice, y Discovery Channel también dice. Está bien. Número tres, ¿por qué comes? Porque sabe bueno, ¿no? Jajam, es que no puedo dejarlo de comer, sabe muy rico. A este, a este, si no me equivoco, el Maimonides, lo pone en un casillero que se le llama J.T. Leteabón. ¿Pecador? Como decimos, Beteabón, ¿no? Beteabón. Por provecho. A sabiendas. A sabiendas por un provecho. O sea, el cuate sí cree en Dios. Si él tuviera, es como un alcohólico anónimo. Si él pudiera, no come queso con puerco y queso y puerco ahumado, no lo comería. Pero, como no puede, es de Teabón. Mínimo, ese cuate dice, Dios, y esto, el otro, pero está pecando porque no tiene autocontrol. ¿Estamos o no? Él se llama pecador, pero ese no es un ateo renegado, un cofer, no es. El cofer es, estudia. En el tiempo del gaón de Vilna cuentan de un tipo que era muy ateo, muy, muy, entonces dice que ya se iba a morir, era judío. Y dijo, tráiganme un taco de puerco con queso ahumado. Se lo trae, ya iba a morir, y cinco minutos, lo comió. ¿Para qué lo comes? Él quería demostrar que va a llegar al cielo y no le van a hacer nada. Ese es un ateo. ¿Entiendes o no? Ese cuate está renegando. El que dice sí, cree y todo, pero no puede, ese es otro nivel, bueno, hay que tratarlo. ¿Es otro problema? ¿Otro problema? No, no estoy diciendo que es un tzadik, hay que tratarlo, sí, sí, hay que acercarlo. ¿De control? Sí, porque igual que los vicios, ¿ok? y tiene que aprender a controlarlo, no que esté exento, pero eso es. Ahora sí, el que piensa como los griegos y el que piensa como los, 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 que estamos hablando, se alejaron de Dios. Ya piensan que sí creen en Dios, pero es vulnerable Dios, etcétera. Ahora escúchense esto. El Rashá, el que no bendice, el malvado que no bendice. Dicen los hajamín, no bendice, entonces no estás agradeciendo que Dios te lo mandó, ya te quitaste la supervisión divina, ¿no? Gente hasta no judía también agradece por el pan, al que tiene cabeza, ¿no? Agradecen por el pan, yo sí, tú agregas por el pan, que no más, ya, tú acudió, divir, catamazon, vamos, sí, ¿no? Una persona que no agradece por el pan, o sea, ¿qué onda hermano? O sea, tú, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? Entonces dice acá, el Rashá en vida, se le llama Met. ¿Por qué se le llama Met? ¿Por qué se llama Muerto? El malvado, el malvado, y el, el renegado en vida, se le llama Muerto. ¿Por qué? Porque él ya, piensa que no tiene, la necesidad de agradecerle a Dios, nada. Él, no merece, que Dios le mande, la supervisión divina sobre de él. Ya no es todo, berraxonit, baraxuemos, así Dios, todo lo manda, pero él, ya no piensa así. Esa persona es muerta, espiritual, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el estatus de esa persona. Ahora vamos, a la recta final, que esto está de milion dólares, lo que vamos a decir ahorita. Cuando nosotros bendecimos a Dios, o decimos, verajá, boreolán, etcétera, nosotros estamos demostrando que Dios nos manda la vida a nosotros todo el tiempo, la supervisión divina todo el tiempo. Y estamos agradeciendo a Dios que mandaste esa agua y que pase el agua bien, que comiste si no te dio agruras, etcétera. Oigan esto. Amar, rabí, yudamar, semuel, colan, anem, enemina, olamas, débelo, verajá, el que come sin bendición de este mundo, que ilu, nenem, y coche, y su amai, me estás comiendo de lo de Dios. En el momento que tú comes, comerajá, dice el Talmud, amar, rabí, janiná, barbapá, toda persona que come de este mundo sin bendición le está robando a Dios. Dice la Gemara, depende si dijo verajá o no verajá, es la Gemara en Berajot. Si dices verajá, entonces Dios te da permiso que te lo comas. Ahí les voy. Berajá es, oigan esta frase, berajá es, yo acepto y demuestro con mi bendición que todo es supervisión divina, que si este vaso de té llegó aquí, es porque Dios quiso. Hay veces que el agua no está caliente y yo en el shiur no tomo té. Dios quiso que dé shiur con la garganta seca. Ahorita hubo agua, y hay cafetera, y hay bolsita de té, y tomo. Dios quiere que dé hidratado el shiur. Oigan esto. Abraham Abinu, Abraham Abinu, es la parte, nunca en mi vida vi esto yo. Abraham Abinu, es la contra de esta ideología. Abraham Abinu era monoteísta. Todo lo que dice Dios, al pie de la letra. Dora, flagá, nada, fuera, supervisión divina. Griegos, fuera, supervisión divina. Abraham Abinu, ¿qué era? todo Dios. Todo Dios. Todo. Ah, si tiene brit milá, ya está viejito. Ah, pero mandaron invitados. Ah, hay que hacer favor al prójimo, corre por los invitados. Estás adolorido, no me interesa. Dios dijo que hay que hacer gesed, voy, y hago gesed. Abraham Abinu, su carrera en su vida, monoteísmo. Hago lo que Dios dice. Escuchen esto. ¿Cuál fue la prueba más difícil de Abraham? La más difícil, a que da Tizhak. Mata a tu hijo. Dios le dice, vas y matas a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham Abinu toda su vida? Él guerreaba en contra de los obdeabodazra, en contra de los idólatras que sacrificaban a sus hijos. En el mundo existía eso, la gente en las pirámides, hacían luego sacrificios humanos y en muchos lugares, en muchas religiones, mataban a sus hijos o princesas y mataban gente por su religión. Hay gente que hoy en día, no todos, pero por ejemplo, algunos grupos de musulmanes dicen, ala huaguar y se explotan y matan a inocentes. ¿Qué estás haciendo, Señor? Hay que morir en nombre de Dios o por su religión. ¿Y Dios qué le dice al judío? ¿Qué es lo más sagrado? Y ellos se burlan, los musulmanes, no todos, algunos de nosotros. Es que los judíos lo más grande que hay para ellos es la vida. Entonces, ¿por qué ellos bar minan y Dios lo manda, quieren hacer atentados y matar civiles? porque ellos saben que al judío le duele eso, la vida o perder la vida. Ellos se mueren para morirse, ¿no? Están enfilados para morirse. La vida no es nada. En el judaísmo, la filosofía es vive por el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios en vida, no matando gente y santificas el nombre de Dios. El judío, la vida es muy grande, muy valiosa. Dice aquí, Abraham Abinu luchaba en contra de todos los ídolos atrás, no maten a sus hijos, no maten a sus hijos, no maten a sus hijos. Abraham Abinu llegó al top del nivel, nosotros estamos años luz de nuestro abuelito Abraham, llegó al top del nivel que era apegamiento a Dios, creencia en Dios y supervisión divina al cien que yo creo que Dios todo lo maneja. Eso era Abraham. Viene Dios y le dice, te voy a romper todos los engranes. Si tú pasas la prueba última, eres grande. Y en Rosh Hashanah, ustedes los Yehudim van a cantar, oh que vean, en el sofá, el gran Zehud de la que da Tizhak. Oigan esto. Viene Boreolam y le dice a Abraham, mata a tu hijo, mata a tu hijo. Espérate, pero Abraham luchó toda su vida en contra de eso. Abraham Abinu luchó toda su vida en contra de esto. ¿Por qué Dios lo probó en eso? Porque dijo Dios, Abraham se me está convirtiendo en un robot. Se me está convirtiendo en un robot. Llegó a un nivel del top que todo, todo supervisión, todo supervisión, todo lo que hace él tiene fe al cien en Dios y es un robot. Porque lo que yo le diga lo va a hacer. Y lo que el comportamiento de él es todo conectado con Dios. Viene Dios y le dice, te voy a mandar una última prueba donde te puedo romper todo tu engranaje. ¿Cuál es? Vas a luchar en contra de tu misma ideología que tú años dijiste no matan a sus hijos y ahora lo vas a matar. Ah, pero la voluntad de Dios y la filosofía de Dios es, ahí va, el top de la clase. Vive en nombre de Dios. Tu vida en vida en nombre de Dios. No muere en nombre de Dios. Vive en nombre de Dios. Era la filosofía del monoteísmo de Abraham Abinu. Vive en nombre de Dios. Entonces, el razón de Dios, la voluntad de Dios, ¿cuál era? Que vivas, no que vivas tú, tus hijos, descendencia, hijos, nietos, bisnietos. Cuando Dios, Hashem le dice, mata a tu hijo, ¿qué está haciendo? Que Abraham Abinu luche contra él mismo y luche contra la voluntad de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. Luche contra su ideología de él y contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es, vive, no mueras, vive. Entonces, ahora, Dios le dijo, le movió el chip de la cabeza, ahora mata a tu hijo. O sea, ahora me estás ordenando que luche en contra de tu voluntad divina, que dices, no mates a tu hijo, no es nada más lo que yo propago. Tú dices que no hay que matarlos. Entonces, ahí él podía aventar la toalla. ¿Oyeron qué prueba? Él puede decir, no, no, ya hizo corto o hubo mala frecuencia o algo. Ya está luchando él en contra de Dios. ¿Se entiende o no? Si él mata a su hijo, ahora Abraham es el que lucha en contra de Dios. Se convierte en uno de la torre de Babel, del Dora Flaga. Acuérdense que Nimrod, él era la cabeza de esa ideología y él lo echó al fuego a Abraham y salió vivo. Ahora Abraham vino y va a luchar en contra de Dios. ¿Están cachando lo que digo? Bien, Abraham vino y dice, si Dios me lo ordena, esa era la grandeza de Dios, de Abraham. Si Dios me lo ordena, yo no voy a hacer ninguna cuenta. Él no metió su intelecto humano. Él al pie de la letra, Moisés, no entró a Israel por una falla. Dios se le dijo, tú le hablas a la piedra y va a salir agua. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, ¿cómo le voy a hablar a la piedra? Si yo le hablo a estos señores judíos y no hacen caso, entonces la piedra, si yo le hablo y hace caso, va a ser una acusación para el pueblo de Israel. Si yo les digo a los judíos, ahí en el desierto, no todo el tiempo se quejaban. Hablaba y no entendían. Y la piedra, ¿entiende? Va a ser un kitruk, va a ser una acusación al pueblo de Israel. ¿Qué dijo él? Le voy a pegar. Dijo Dios, metiste tu intelecto en medio de mi voluntad divina, no entras a la tierra de Israel. ¿Oyeron la falla? Por eso, viene Abraham Abinu y Dios le aplica la misma, la misma jugada para Abraham. Un segundo, un segundo. Viene y le hace la misma jugada, jaque mate a la reina. Le dice Abraham, mata a tu hijo. Ahora Abraham, ¿cómo? Ahora tengo que luchar en contra de tu voluntad, a lo mejor, y me lo dijo alguien más, y no Dios, no se puede desprogramar. Abraham Abinu, su grandeza fue, quitó su pensamiento humano y dijo, si Dios me lo dijo, él sabe por qué. Ah, pero me prometió que voy a tener descendencia grande y ya tienes un hijo a los 100 años. ¿Y quién te va a nacer a los 100 años? Yo no hago cuenta de nada. Fue él a hacer shejita a su hijo al Mizbeach, lo iba a matar y Dios le dice, ya no lo toques. Ya me di cuenta que Abraham Abinu tienes un nivel, Shema Israel, eres grande. O sea, eres grande y ya no te vuelvo a probar con esas cosas. Te iba a romper todos los engranes. Eso es la clase del día de hoy y eso es el judaísmo. El judaísmo es, Boreolam, es la supervisión divina al pie de la letra. Abraham Abinu estamos a años luz y los griegos querían rompernos eso. Los griegos desde chiquitos a los niños querían hacer que qué, no hay supervisión divina, ponle en la tetera que no hay Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso iba a romper todo el pueblo de Israel. El gran milagro de Hanukkah cuál fue, que pudimos regresar a esa filosofía de Abraham Abinu, judía, que qué, si hay supervisión divina, mueve el planeta, hay milagros y agradecele a Boreolam que es lo que hablamos por todo lo que te manda. Cuando tú agradeces a Boreolam, tú estás demostrando que Dios te lo está mandando. Cuando dices bendiciones estás demostrando que Dios te lo está mandando. Eso es Hanukkah. Eso es, eso es el cuarto principio de la fe de Maimonides. Besarat Hashem, que tengamos eso en nuestros corazones todo el tiempo y que vivamos muy felices haciendo la voluntad de Dios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!